del operativo de respuesta federal, en este caso enfocado al estado de Chihuahua, que como hemos visto en los indicadores y además en otros indicadores que se monitorean de manera diaria en las 32 entidades federativas, no solamente fue el primer estado en pasar a un semáforo de riesgo máximo rojo, regresar a este color, sino que además diversos indicadores nos mostraban problemática en, lógicamente, la situación de su epidemia. Como ya lo comentaba al principio, el subsecretario de Salud se llevó a cabo el 23 de octubre una reunión con las autoridades sanitarias del estado de Chihuahua, participaron direcciones generales que tienen que ver con el tema de la respuesta, vigilancia epidemiológica, senaprece, promoción de la salud y por parte del gobierno estatal participó su secretario de salud, su subsecretaria de salud y todo su equipo técnico, sobre todo aquel que tiene que ver con la atención médica. De esta reunión se identificaron, esto fue el viernes en la tarde, cuatro necesidades que el mismo estado expresó y sobre las cuales solicitó el apoyo federal. La primera de ellas tenía que ver precisamente con lo que veíamos viendo que era un incremento importante, la ocupación hospitalaria, por lo tanto, mejorar e incrementar su capacidad de hospitalización, sobre todo en el componente de pacientes críticos, es decir, aquellos que necesitan un ventilador mecánico y además equipo especializado para su atención. Por lo mismo, el punto dos es ese personal especializado, son los insumos y es el equipamiento que en su momento se requiere para poder llevar a cabo esta reconversión y expansión. Pruebas de laboratorio para la confirmación de casos, lógicamente cuando hay un incremento, cuando hay un sobre todo acelerado, como lo vimos en el estado de Chihuahua, pues la demanda diagnóstica se incrementa de la mano y los insumos tienden a acabarse antes de lo que habían sido programados y era una necesidad también. Aseguramiento de personal que en su momento había sido contratado para funciones específicas ya desde que inició la pandemia, la solicitud de poder continuar con la operación de este personal. Si vemos la siguiente diapositiva, vienen precisamente las acciones que se tomaron y en su momento se alinearon como respuesta a estas necesidades que el estado planteó. Esa misma noche, el viernes por la noche, ya el centro de operación para contingencias activó su protocolo para enviar a la brevedad posible un hospital móvil precisamente con 20 camas con ventilador para pacientes críticos, que era una de las principales necesidades que el estado requirió. Esa misma noche de los almacenes de Copax se llevó a cabo toda la organización para poder enviar ese hospital móvil con 20 camas. Estas son las fotografías del equipo que trabajó prácticamente todo el viernes en la tarde y en la noche para tener listo el envío que saldría ese fin de semana. De esta semana que acabamos de iniciar, terminará de instalarse este hospital móvil. La ciudad donde se definió se instalara, y esto fue de la mano del estado, es Ciudad Juárez, que es donde tendrían la mayor necesidad en este momento de este tipo de camas. Pero viene también ya en camino un segundo hospital móvil con otras 20 camas más para pacientes críticos, que muy probablemente se instale en la capital del estado. Siempre y cuando, a lo mejor, y la situación no cambie y tenga que moverse a alguna otra localidad, vamos a estar realizando monitoreo diario de esto. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí podemos ver cómo el 26 de octubre, el día de ayer por la noche, prácticamente ya en la madrugada, llegó el primer hospital y inició el día de hoy con la inspección de las áreas correspondientes para la instalación, como decíamos, en Ciudad Juárez. La siguiente, por favor. Bien, el Insabi, como un componente importante dentro de la respuesta y sobre todo lo que tiene que ver con la reconversión hospitalaria, también el mismo 24 de octubre, y lo hizo por la vía oficial, puso a disposición del estado 50 profesionales, 30 enfermeras, 12 médicas y médicos generales y 6 especialistas y 2 inhaloterapeutas. Y además, esta semana va a reforzar con 25 profesionales más, 50 ventiladores, insumos para operarlos, para que el estado pueda continuar con los trabajos de reconversión. Si vemos la siguiente, por favor. Aquí, precisamente, las actividades que están ya realizándose desde inicio de esta semana y continuarán durante la misma, es poder agilizar el proceso de reconversión y expansión hospitalaria. El INDRE, desde el viernes pasado, entró en comunicación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública para asegurar todos los insumos que este necesita para que puedan continuar realizando el diagnóstico adecuado. El monitoreo diario de la actividad a través de la identificación de estos indicadores y cómo los mismos se van comportando para ver si las intervenciones que se están realizando empiezan a surtir efecto inmediato, o en su caso, entonces, focalizar acciones en donde todavía se vean focos rojos que atender. Y el gobierno de Chihuahua, y como de seguro ustedes lo saben, y sobre todo las personas que en este momento residen en el estado de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua inició con acciones de mitigación y contención encaminadas a reducir la movilidad en el estado. Lógicamente, esto es para contribuir a la disminución de la transmisión y que en complemento a la respuesta de salud, pues, podamos tener menos contagios en los siguientes días y en las siguientes semanas. La siguiente, por favor. Hasta el momento, esto es el corte al día de hoy. Todos los días tenemos cortes y vamos monitoreando cómo va el avance de los trabajos. Al día de hoy, siete hospitales reconvertidos de una expectativa de un primer periodo de reconversión en donde se pretende incrementar a 119 camas de hospitalización general y 70 camas con ventilador. En un segundo periodo de reconversión, que sería la semana inmediata, 44 camas más de hospitalización y 13 camas con ventilador. Y esto continuará en un proceso hasta que quede resuelta la necesidad correspondiente. En las siguientes diapositivas vamos a ver aquellos hospitales precisamente en donde ya se inició. Tenemos al Hospital General de Juárez, donde ya se tienen camas disponibles producto de esta reconversión. La siguiente, por favor. Tenemos al Hospital Regional de Delicias. Aquí resaltamos precisamente nuestros ventiladores, y decimos nuestros porque son de producción mexicana, son gracias a las capacidades de científicos y técnicos mexicanos que con el apoyo y la colaboración del CONACYT pudieron ponerse a disposición de las necesidades de la Nación. Y en este caso las 32 entidades federativas ya se enviaron de estos ventiladores también al Estado de Chihuahua, o en este caso Hospital Regional de Delicias, va a poder hacer uso de ellos para continuar con su reconversión de camas críticas. La siguiente, por favor. El Hospital General de Parral. La siguiente, por favor. El Hospital Central del Estado. La siguiente, por favor. Y a través de un convenio de colaboración que hay entre la Secretaría de Salud y el Issste, también están llegando los trabajos de reconversión al Hospital del Issste de Ciudad de Delicias, para que pueda también incrementar su capacidad. La siguiente, por favor. Bien, otra intervención que se está realizando con el Estado es el que tiene que ver en el tema de la telementoría y la Brigada de Especialistas. Esto se ha presentado en ocasiones anteriores. La doctora Letze de la Torre coordina un grupo importante de especialistas desde el Hospital de Alta Especialidad de Nutrición, aquí en la Ciudad de México, nuestro Instituto Nacional, en donde los principales especialistas en la materia realizan videoconferencias a través de las cuales, como una estrategia educativa virtual, interaccionan de manera directa, abierta. Por eso las ventajas son sesiones en vivo, con micrófonos abiertos, pueden manejar casos complejos. El acceso, lógicamente, es gratuito y son sesiones orientadas hacia los estados. Entonces, interactúan con los especialistas o médicos generales que están en las diferentes unidades, en las diferentes entidades federativas y entonces contribuyen a capacitarlos, pero también en tiempo real a poder resolver dudas, lo que dentro del ambiente médico serían interconsultas a especialidad, para poder generar una mejor atención, incrementar la calidad de la atención médica en unidades en donde a lo mejor no está disponible en un momento determinado a alguien de una alta especialidad o de una subespecialidad. Solamente como un dato anexo al de Chihuahua, hasta el momento, por ejemplo, se han realizado 192 sesiones ya de telementoría en todo el país, con la participación de 500 profesionales de la SADU por sesión, lo que del 1 de abril al corte, el 27 de octubre, ha permitido capacitar de manera continua a 96 mil profesionales. Esto ha sido parte del esfuerzo en el marco nacional de poder mejorar y generar capacidades de atención médica. En la siguiente vemos que esta estrategia de telementoría se va a aplicar en el estado de Chihuahua, de la mano y con la colaboración del INSABI. Los equipos de especialistas bajan a la entidad federativa, tienen primero reuniones presenciales y de revisión de capacidades con los profesionales en los principales hospitales del estado y luego cuando regresan aquí a Ciudad de México, inicia precisamente la telementoría a través de los diferentes sistemas de videoconferencia en donde están revisando cómo se está llevando a cabo la atención y están atendiendo las interconsultas de especialidad y subespecialidad que en su momento el mismo estado empieza a generar. Con esto, lógicamente, buscamos que haya un mejor resultado en la atención y por lo tanto en la recuperación de las personas que tienen COVID-19. Es una intervención muy importante porque eleva la calidad de la atención, sobre todo de los pacientes críticos que requieren de esta valoración subespecializada y mejora también las estrategias de control y prevención de infecciones que normalmente pueden darse en un ambiente hospitalario, sobre todo cuando hay un incremento en la demanda de atención o en la ocupación de los pacientes. Y finalmente, en la última diapositiva, que sería la siguiente, también mencionamos la estrategia de atención primaria a la salud que se ha definido en COVID, que ya tiene prácticamente un mes y medio, va caminando para los dos meses que se acordó con las 32 entidades federativas a aplicar. Chihuahua no es la excepción. Chihuahua, de hecho, esta es una diapositiva que nos compartió el estado de Chihuahua de las actividades que ellos habían estado ya realizando en el marco de APS COVID, atención primaria a la salud, en donde, como vemos, los objetivos principales son poder acercar la atención médica a la comunidad, por lo tanto, detectar de manera más oportuna la presencia de personas con factores de riesgo que pudieran estar teniendo signos y síntomas compatibles con la enfermedad y asegurarles el acceso a una unidad de atención médica del segundo nivel, donde puedan recibir de manera oportuna la atención necesaria para evitar sus complicaciones. Y este programa, lógicamente, continuará desarrollándose, sobre todo más ahora cuando se tiene la necesidad de contribuir de manera oportuna a detectar casos, darle seguimientos, limitar y romper las cadenas de transmisión, pero sobre todo asegurar la atención médica especializada lo antes posible en aquellas personas que así lo requieren. Muchas gracias. Gracias.